El que les habla trabaja en el área de Exporta Fácil. Ya Exporta Fácil se inició el año 2007 aquí en Perú. Años antes empezó en Brasil. Justamente fue una tesis universitaria que fue elevada al gobierno brasileño y ellos aprobaron su aplicación. Pero el tema que hoy día nos entra es sobre las muestras. Vamos a empezar con las muestras, el envío de muestras por Exporta Fácil. Esto nos lleva a la utilización de los servicios de infraestructura postal que cuenta CERPOS, empresa peruana, para el envío de muestras de mercancías al exterior con pesos menores a 30 kilos. Esto significa que nuestras cajas no deben superar los 30 kilos. Algunos países aceptan solo hasta 20 kilos. Como el caso de Inglaterra, Argentina, entre otros. Pero en la mayoría de los países es hasta 30 kilos por caja. Esto quiere decir que también nosotros podemos enviar varias cajas. Es decir, ninguna caja debe sobrepasar los 30 kilos. Pero puedo enviar 2, 3, 4, 5 cajas. Y el peso mínimo para el caso de las muestras puede ser hasta de 20 gramos. Podemos tener pequeños sobres, manila, de aquellos que son acolchaditos. Tienen unos empaques con plástico de burbujas y que permite que la mercadería no se deteriore cuando es pequeña. Entonces se pueden enviar adornos, collares, como muestras. Estos por su peso, lógicamente, estarían con menos costo. Y bueno, los valores máximos hasta 5 mil dólares a través de un proceso simplificado de exportación que no requiere de un agente de aduana. Lo que sí es importante es recordar que en el país, aquí podemos exportar hasta 5 mil dólares. Pero en el país de destino, a partir de 2 mil dólares y en algunos casos, como el caso de Estados Unidos y Brasil, hasta 2 mil 500 dólares, a partir de ese monto ya necesitan un agente de aduana para los trámites de importación. Eso es importante conocer. Bien, la importancia de las muestras. Las muestras son envíos que se facturan colocando un valor referencial. Como muestras, en este caso, sirven para una evaluación por parte del cliente con las posibilidades de una posible negociación futura. Permiten también la participación en eventos como ferias y exposiciones. Dan a conocer las cualidades y atributos de nuestros productos. Permite la comparación con productos similares de otras marcas o países. Y también permiten el incremento de clientes por cuanto un buen producto es publicitado, mostrando interés de negociación hacia otros compradores. En la misma medida en que estamos viviendo la globalización y la comunicación se hace más efectiva cada mes, es importante tener en cuenta que un producto o una marca se difunde muchas veces por recomendación de una persona a otra. y entonces en esto tienen que ver mucho los medios de comunicación y tienen que ver mucho la difusión de la marca y del producto, las habilidades. O sea, ¿nosotros qué podemos hacer con un mercado muy cerrado, muy pequeño, sin difundir en el exterior nuestros productos? Bien, existen en el mercado dos tipos de muestras, las muestras sin valor comercial, que son aquellas donde no existe una transacción monetaria o pago alguno. Es decir, yo te envío mi muestra, posiblemente me la devuelvas o me digas, sí, mándame de esto unos 50, 100, 200, 300 o 500 productos. En este caso no existe transacción monetaria, es decir, no me hace ningún pago todavía por la muestra, no recibo ningún dinero por la muestra. ¿Se comprende, verdad? No hay todavía ninguna transacción de dinero entre un país y otro. Esas se llaman muestras sin valor comercial. Y también hay las muestras con valor comercial, donde sí hay una transferencia de dinero o pago que es reflejado inclusive en la factura comercial. Pero bien, ¿cómo se presentan las muestras en las facturas o boletas? Cuando las muestras son sin valor comercial, se describe en la factura, en descripción del producto, muestra de tal producto sin valor comercial. Y entre paréntesis colocamos valor solo para efectos aduaneros. En este caso, la muestra puede tener un valor simbólico, porque de hecho en el Exporta Fácil no podemos declarar cero, no podemos hacer una factura con cero soles o cero dólares. Tenemos que aplicar por lo menos un dólar o medio dólar, dependiendo del tamaño y más o menos de la proporción del producto. Imagínense ustedes que quisieran exportar, digamos, una muestra de un par de zapatos. El par de zapatos, su valor comercial puede ser 40 o 50 dólares, pero como muestra le podemos poner 5 dólares, o sea, más o menos una proporción. Ese es un valor referencial para efectos aduaneros, y hay que colocar con esa descripción en la boleta de venta o en la factura. Y si son con valor comercial, se aplica, ¿no? Se coloca en la descripción solamente muestra de zapatos y el valor real, ¿no?, que se está cobrando. Porque en una muestra con valor comercial sí hay transacción. Yo estoy recibiendo dinero. Es decir, de repente ya le estoy cobrando como muestra. Solamente te cobre el material, no la mano de obra, no los servicios que he utilizado. Te estoy enviando, ponle 15 dólares, ¿no?, un par de zapatos. Por decirle un ejemplo. ¿Comprende hasta el momento? Sí. A algunas personas de acá me mirarán y irán otra vez preguntar lo mismo. Quiero salir de dudas de algo que no tengo conocimiento. Parece que no conozco la legislación o la reglamentación de la ley. Yo tengo productos artesanías de madera chiquititos que pesan 250 gramos. Perfecto. En España y en Suiza me dicen, pero envíame una muestra. Ok. El reglamento dice que usted como persona natural que recién va a ser una empresa, puede exportar tres veces al año o un máximo de 5 mil dólares. Pero cada exportación de muestra cuenta como exportación. La pregunta es, ¿por qué? Si yo no gano nada. Yo supongo que usted se refiere a la normatividad del país de destino. No. Acá en Serpos me dijeron, usted puede exportar, exporta fácil como persona natural sin RUC, sin RUS, tres veces al año, no más. La cuarta se convierte en persona jurídica. De repente esa información que le han proporcionado ha sido de la aduana. Lo que pasa es que antes que exista exporta fácil se hacía con declaración simplificada. Y ahí la aduana ponía algunos parámetros. Personas naturales tenían que exportar con un cierto límite. Pero con el exporta fácil no hay límite, señor. Entonces yo podría exportar… ¿Por qué? Porque para que usted haga exporta fácil, disculpe que le corte, para que usted haga exporta fácil tiene que sacar su RUS o RUC. Ya, pero la pregunta es concretamente esta, y disculpe que le quite el tiempo, pero estaba esperando toda la semana para ver a alguien de Serpos que me conteste. Y ya llego bastante tiempo acá. Disculpen los demás espectadores. Entonces, quisiera saber por qué, puntualmente por qué, solo tres veces al año… Esa información es errónea. Es errónea. Es errónea. ¿Yo cuántas veces puedo enviar muestras como persona natural? La cantidad que usted desee. Perfecto, gracias. La cantidad que usted desee. Me deja su tarjeta al final para poder escribirle y que me conteste eso por escrito, porque todos los señores de Serpos me han dicho que… Ah, genial, genial. Ahí está mi correo electrónico y le podemos contestar. Ok, gracias. ¿Ya? Bien, voy a hacer un repaso de lo que es Esporta Fácil y después de repente hacemos una ronda de preguntas. Esporta Fácil, para quienes de repente no tengan mucho conocimiento al respecto, porque algunos estamos bastante informados y otros no, nace del proyecto IRSA, que es una iniciativa para la integración de la infraestructura de la región sudamericana. Este proyecto hace que el Esporta Fácil se divulgue en todo lo que es Sudamérica y, por ende, se han estado aplicando en muchos países. Empezó en Brasil, luego Uruguay, luego Perú y ahora seguimos con Ecuador, Colombia, inclusive Costa Rica y Panamá. El caso nuestro, el caso peruano, es un proyecto de gobierno, es decir, un proyecto con cierta garantía. No es solamente de ser POS, ni es ser POS que está haciendo propaganda su Esporta Fácil, ni cosa por el estilo, sino en conjunto. Por eso trabajamos con PROM Perú, trabajamos con el Ministerio de Transportes, trabajamos con SUNAT Aduanas para que nos preste las facilidades a fin de que este proyecto se deslice con toda la seguridad y pueda tener las facilidades y el acceso. También intervienen los programas de mi empresa, Mincetur y el Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto de Esporta Fácil empezó como una iniciativa del IRSA, está incluido en esta cartera de proyectos. Existe ya en Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y será expandido para otros países. Involucra varias instituciones del Estado. Es una solución integral orientada al exportador de las MIPES, medianas y pequeñas empresas, que ayudan a simplificar el proceso de exportación. ¿Quiénes pueden utilizar el servicio de Porta Fácil? Todas las personas constituidas formalmente que tengan clave en la SUNAT, Sistema de Operaciones en Línea o la clave SOL, que emitan como comprobante de pago factura o boleta de venta. No es la boleta que yo, por ejemplo, yo sí quiero exportar, suponiendo que quiero exportar productos naturales de un laboratorio X. Y me acerco al laboratorio, compro los productos, lógicamente me van a dar una factura por esos productos o una boleta de venta. Yo no voy a exportar con esa boleta. La boleta tiene que nacer de mi RUC, de mi clave SOL. Es decir, yo me estoy identificando como exportador y yo hago una factura hacia mi cliente en el extranjero. Esa factura no va con IGB. Y si es boleta de venta, va con el precio de la boleta, nada más. Bien, entre el perfil de exportaciones que tenemos hasta el momento, por Exporta Fácil, tenemos que el gran grueso son los textiles, 43%. También están 20% lo que son suplementos naturales. Y hay otros que son complementarios como la bisutería, la artesanía, la cerámica, artículos de cerámica, sobre todo estos... Hay unos... Unas como cuentas que se utilizan, que son de cerámica para hacer collares. Eso se exporta en gran cantidad. Libros, artículos de joyería. Tenemos dos empresas de moto y bicipartes, o sea, de partes de bicicleta. Se están diseñando, por ejemplo, los chasis de las bicicletas. Y también los encarenados para las motos. Ustedes han visto que en el extranjero está de moda ponerle unos adornos a las motocicletas que le dan unas apariencias muy espectaculares, como si fuera un fuego o algo. Son artículos de fibra de vidrio y que se elaboran en nuestro país y se están enviando por Exporta Fácil. Aquí está el perfil de los destinos. Como siempre, en todas las exportaciones, el país que tiene mayor demanda de nuestras exportaciones es Estados Unidos. En el caso de Exporta Fácil también tiene el 45%. Le sigue Francia, Australia, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, Alemania, España y Japón, con muy pequeños porcentajes. Y hay otros países más, de menos de 1%, lógicamente. Según las estadísticas de Envíos Exporta Fácil, desde el 2007 al 2014 se exportaron 43.951 envíos en los tres servicios. Hablamos del servicio expreso, el prioritario y el económico. Con 250.872 kilogramos, aproximadamente más de 250 toneladas, y se atendieron a 3.685 clientes. Un tema, para terminar con el tema de las muestras, es que tanto en nuestro país como en otros países, el concepto de muestra sin valor comercial está, digamos, delineado por la aduana, sobre todo en base al convenio de Kioto, que establece que se consideran muestras sin valor comercial no sujetas a pago de impuestos en muchos países a los presentados en el caso de materias planas, por ejemplo, en materias planas en forma de cortes de igual o menos de 30 centímetros. Es decir, si yo quiero enviar muestras de telas, puedo hacer un catálogo con cortes de menos de 30 centímetros cuadrados y enviar varios retazos de tela. Estos no van a pagar impuestos, a nivel internacional. La mayoría de los países se consideran muestras sin valor comercial y no pagan ningún tipo de impuesto. Si yo mandara algún tipo, otro tipo de láminas, por ejemplo, de aluminio o papel o cartón, con esas dimensiones, están dentro de esa regla. Y en otros casos, los similares que como dispone la regla de clasificación arancelaria, se denominarán a los artículos que por su cantidad o volumen o naturaleza solo sirvan para demostraciones, pero que estén inhabilitados para ser comercializados. La aduana siempre, siempre menciona un caso bien exagerado, pero es más o menos el caso ejemplo para que uno tenga en cuenta. La muestra puede ser como un zapato que tenga un agujero en la suela. Es decir, no se puede utilizar, pero sí se puede ver el diseño, el acabado, el material, ¿verdad? No puedo comercializar, tendrían que parcharlo a la parte de la suela para que lo puedan usar. No lo puedo comercializar, pero sí puedo verificar para una evaluación cómo está el diseño, su presentación, el material, cómo está elaborado, cómo está fabricado. Entonces, cuando sucede eso, la aduana digamos no cobra impuestos, no lo considera, porque es una muestra sin valor comercial. Pero si los zapatos vienen íntegros, es posible que le estén cobrando impuestos en función de un valor referencial. En nuestro país, cuando sucede, es decir, cuando traen muestras del extranjero, aquí los agujerean, les hacen un hueco en la plantilla, pero siempre y cuando también en la factura o en el documento de la guía aérea diga en la descripción muestras, si dice muestras de zapatos, pero si dice solamente zapatos, ellos no tienen por qué agujerear porque se estaría respetando el valor y el nivel comercial, es decir, no considerar las muestras. ¿Se comprende? ¿Hasta aquí? Bien. Nosotros tenemos 60 oficinas autorizadas para la admisión de exportar fácil un grupo está en Lima. La última oficina que fue abierta es en Plaza Norte para dar mayor facilidad a algunas personas que de repente compran y quieren exportar inmediatamente en las tiendas. También tenemos en provincias, aunque aquí en el mapa no aparece Tumbes, pero sí hay en Tumbes y en Tacna, que son los departamentos que sí tienen admisión de exportar fácil. en Iquitos, San Martín también y en Amazonas en Chachapoya. Nosotros llegamos a 192 países a través de la red de Unión Postal Universal a la que pertenece CERPOS. Trabajamos con todos los correos de los estados. Muchos de ellos son de los estados en sí y hay otros que son particulares pero que están regentados por los estados mismos. Si nosotros quisiéramos traer algo por CERPOS, es decir, importar, lo que tendríamos que hacer es decirle a nuestro proveedor que lo deposite en el correo estatal y eso hace que venga por CERPOS. Los envíos, por ejemplo, que no están liberados, las pequeñas compras, hasta 200 dólares uno puede traer sin pagar impuestos y puede solicitar a su proveedor que lo deposite, por ejemplo, si es en el correo de Estados Unidos, si es en Estados Unidos sería en USPS, que es el correo americano. Bien, los exportadores llenan su declaración en la página web de SUNAT, ahí está el link. La declaración que se llena es una declaración jurada, exportación, es un formato unificado, es decir, al mismo tiempo es un formato aduanero de SUNAT, que es el formato A y es también la guía postal que viene a ser un equivalente de la guía aérea, la guía postal o CP72. Ahí están los dos documentos juntos que van a servir para las aduanas de destino en ambos campos, en el ámbito postal y en el ámbito aduanero. Las modalidades que ofrecemos son en tres velocidades, el expreso del que les hablaba, el prioritario y el económico. El servicio expreso aproximadamente toma de cinco a diez días en llegar a cualquier parte del mundo. El prioritario es de ocho a quince días y el económico que viene a ser segunda clase es de once a veintidós días, aproximadamente. Hay que tomar en cuenta que muchas veces las demoras son, es decir, por ejemplo, nuestros envíos llegan en tres días a Miami, pero la aduana de Miami tiene bastante trabajo imagínense que Miami recibe de todo el mundo correspondencia y cartas y paquetes y entonces ellos revisan todo ese material y les toma mucho tiempo, a veces les toman dos días, tres días de todos los países. Entonces, ahí de repente se presenta un poco de alguna demora que podría ser de dos o tres días más, por eso contamos de cinco a diez como un plazo aproximado. Lógicamente, el Expreso es mayor precio y hay un valor, mayor valor agregado. En la mayoría de los países tienen un seguimiento en línea que ustedes pueden hacer para un seguimiento de su envío. Y bueno, estas son algunas de los empaques con las que pueden enviar sus muestras, siempre tratando de, si es frágil, poner los indicativos, que son los íconos de seguridad, poner la palabra frágil, utilizar eso. Yo les recomiendo, por ejemplo, si son algunos productos frágiles o más o menos frágiles, como el caso de la artesanía, por ejemplo, yo les recomendaría que utilice las cajas de artefactos eléctricos que son más resistentes a la humedad y que son un poquito más gruesas, resistentes al golpe. No se olviden que en los aviones nuestra carga puede estar, digamos, apilada de una forma que si el avión gira hacia un lado, todo el peso de una carga puede ir sobre la nuestra. O sea, se puede dar esas condiciones. Igual en un transporte, digamos, terrestre también, una curva y todas las cajas se inclinan hacia un lado, hacen fuerza, entonces tiene que haber una cierta resistencia de la caja por todos los lados, por abajo, por los costados y por arriba. Debe ser una caja resistente, con un buen embalaje adentro que proteja el interior cuando es frágil. Estas son las dimensiones que nos permiten admitir y que están reglamentadas por la Unión Postal Universal. dice la suma de las tres dimensiones debe ser igual o menor que tres metros. Como máximo, ¿no? Debe ser igual o menor, no debe pasar. La suma de las tres dimensiones, largo, por ancho, por altura. Ahora, la dimensión máxima de cualquiera de los lados no debe exceder de un metro cincuenta. Es decir, por alguno de los lados de la caja no debe exceder de un metro cincuenta. Si alguna dimensión llegara a un metro y pasa de un metro, es decir, de un metro hasta un metro cincuenta, se cobra como peso-volumen que viene a ser aproximadamente ocho veces el valor normal. Es un valor muy alto, pero lamentablemente las líneas aéreas nos cobran a nosotros y tenemos que pagar cuando hay ese exceso de dimensión, que es el caso de peso-volumen. Por eso es importante que consulten casos específicos. Hay casos en los que, por ejemplo, se ha estado exportando tablas hawaianas y la tabla tiene aproximadamente cuarenta centímetros de ancho, pero de largo tiene un metro setenta. En esos casos no se aplica el peso-volumen. No se aplica el peso-volumen porque compensa el poco ancho respecto a largo. Entonces, se cobra con un peso normal. Son casos muy específicos. Quería preguntar algo a la señorita. Claro, se puede dar tanto en alimentos como en prendas de vestir. O sea, la caja puede contener cualquier producto que no sea restringido, lógicamente, o prohibido. No, disculpe, disculpe que le interrumpa. Por ejemplo, para ser específica, en mi caso, yo estoy exportando unos polos de algodón. Son muy simples. Y los estoy enviando en cajas muy simples. No sé si eso cumple una medida o no. Yo me imagino que no. Lo que nos pide es esas dimensiones como máximo, que es bastante, es bastante. O sea, es decir, no quiere decir que esta sea la dimensión ideal para sus cajas. No, pueden ser más chicas. Es un máximo. Este es el máximo, que es bastante. O sea, bueno, acá la caja parece que fuera una cajita pequeña, pero si ustedes se dan cuenta, la suma de esto es grande, ¿no? Porque al final va a ser tres metros. Es bastante. Tenemos empaques gratuitos también para aquellas personas que quieran enviar sus muestras. ¿No? Tenemos cajas gratuitas. Ahí están las dimensiones. La caja pequeña, la caja mediana y la caja grande. ¿No? En cuanto a resistencia aquí faltó ese detalle, hay que colocar que, por ejemplo, las pequeñas tienen como un máximo de resistencia para cinco kilos. Las medianas resisten hasta 15 kilos y las grandes hasta 22 kilos. ¿No? Podemos colocar, dependiendo también del tipo de producto, porque si son textiles pueden, o sea, pueden resistir hasta 30 kilos las cajas grandes. Sí. Si es algún otro artículo como cerámica o este, es recomendable que no pese mucho a fin de proteger también la... Ustedes saben que a mayor presión, a mayor peso hay mayor presión de cualquiera de los lados. ¿No? Entonces, puede, estas cajas no son tan, tan resistentes. Y en ese caso, por eso les recomendaba que utilizaran también, pueden utilizar las cajas de artefactos eléctricos que es más recomendable. Bien, acá hay un uso práctico, por ejemplo, que con una sola declaración de exporta fácil puedo preparar varios bultos que no excedan 30 kilos de cada uno. Es decir, puedo hacer tres, en este caso, tres bultos, ¿no? Y no requiero un agente de aduana. Hay que averiguar, es un tema importante, que en el país de destino lo que está prohibido es restringir importar. En el caso nuestro, por ejemplo, es prohibido importar ropa usada, por ley. Ropa usada no puede ingresar al país. La única excepción de poder ingresar ropa usada es cuando es equipaje no acompañado. Es decir, mi ropa de viaje o mi ropa que estuve en Estados Unidos seis meses y la ropa que he usado la puedo traer. Es mi ropa. Pero, lógicamente, tengo que identificarme con mi pasaporte en mi pasaporte la aduana va a ver los sellos, sello de ingreso al país, sello de ingreso a Estados Unidos y previa verificación de eso, evalúan y entonces me aceptan como equipaje no acompañado. Eso quiere decir que por ser post también se puede enviar equipajes, maletas que no pudieron embarcarlo porque no había cupo ya en el avión o les alcanzó la hora, pueden depositarlo vía correo y pueden viajar. y después lo recogen allá en el extranjero. Esto es para tanto los casos de ida como los de venida. Sí, a ver. Buenas tardes, mi nombre es Katherine, mi consulta es los granos andinos ¿se pueden enviar por ser post como muestra? Claro. Se puede. Claro. ¿Tendrá un acondicionamiento todo diferente porque me imagino que encajas en un tipo de bolsitas así como muestra? Unas bolsitas de polietileno. El único tema para el caso de los granos es que no se produzca mucha humedad. No es, o sea, no es, bueno, dependiendo del tipo de grano, porque hay granos bien secos que aún cuando lo mandas en bolsas de plástico no produce mucha humedad por el tiempo digamos de traslado. Estamos hablando de si lo enviamos por el servicio EMS y tiene que tomar 10 días, en 10 días ese grano no debe estar ni siquiera porque en bolsas de plástico podría llegar a germinar y al germinar ya de repente estaría malogrando porque de repente lo que estás mandando, los granos que estás mandando por decir que sean de trigo o de quinoa, no sé, de repente llegan, son para para degustar, o sea, para cocinar, no son para sembrar. Sí, son para consumo. Así es. Ahora, lo que sí demandar, sí se puede enviar, no habría problema en la salida, lo que sí hay que averiguar en el país de destino y esto lo puede hacer tu cliente acercándose al Ministerio de Agricultura o al equivalente, al organismo equivalente de Senasa pero en el extranjero para ver si requieren o no de un certificado fitosanitario. Sí, en este caso es un quinoa. Quería saber si también se puede enviar a Medio Oriente porque exactamente ese país es Arabia Saudita. Claro, o sea, tu cliente tiene que averiguar y la verdad que muchos, o sea, te digo, el tratamiento en los países de destino es bien diverso, es bien diverso. Entonces, si queremos tener la seguridad de que el producto va a ingresar, ahora, lógicamente, si tú lo mandas como muestra y le pones samples, no hay ningún problema pero eso creo que es solamente hasta dos kilos. Pero si quieres mandar más de dos kilos lo mejor que harías es consultar a Senasa y decirle, señor, quiero mandar dos kilos a Irán o quiero enviar a Israel. Quisiera saber si allá piden o no el certificado fitosanitario y Senasa por experiencia te va a decir que sí o no porque ellos como ya tienen su récord de exportaciones hechas por la aérea, por la marítima y también por la postal ya tienen una base de datos donde ellos te pueden orientar y en el caso que no puedan orientarte ellos te van a decir que te comuniques con tu cliente y que tu cliente se acerque a la oficina del Ministerio de Agricultura o a aduanas de ese país para que le puedan dar el detalle de si requiere o no requiere. Si va con su permiso fitosanitario normal. Perfecto, allá. Y mi consulta es ¿llega al destino? Estamos hablando de Arabia Saudita ¿hay para llevarlo hasta allá? ¿Hay ese servicio de ser POS? ¿Para llevar a dónde? Quino, hasta Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita? Sí, sí, tenemos en el económico. Ah, perfecto. En el servicio económico tenemos. Muchas gracias. Ok, gracias. A ver, ¿más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Denis Armas, le quería consultar, si envío una muestra de 12 kilos de café verde a Alemania, ¿cuál sería el empaque que ustedes proveerían para esto? nosotros lo ponemos en sacos de yute pero después cuando llega a ser POS se les coloca en cajas o en qué material debería que poner. Sí, lo más recomendable es que aún cuando esté en sacos de yute vaya dentro de una caja. Te digo porque el saco de yute tiene porosidad. La porosidad puede asimilar humedad o polvo y contaminar tu producto. Sí. Entonces el mejor sería que aún cuando esté con todo y saco que tiene una bonita presentación porque le da un aspecto muy bonito, muy simpático, un tanto rústico, ¿no? Sí. Pero mejor es trasladarlo dentro de una caja de cartón. O sea, con todo y saco dentro de la caja, ¿no? Porque a veces hay presentaciones de 5 kilos, de 10 kilos de café y esos pueden acomodarse en una caja grandecita, ¿no? Esta caja que ustedes proveen es lo suficiente resistente para aguantar estos 12 kilos? Sí, sí, sí. La caja mediana te aguanta hasta 15 kilos y la grande hasta 22 kilos. Ya. Otra consulta es ¿hay un certificado sanitario que se que se se hace entrega para este producto? Claro, el café verde, sí. Claro, si envías tres muestras de 30 kilos, ¿ustedes como CERPOS necesitan tres certificados sanitarios? Si haces una sola declaración por los tres bultos, solamente un certificado, pero si lo mandas independientemente, cada uno con su declaración de portafácil, aún cuando es el cliente, el mismo cliente para los tres, el mismo destinatario, necesitaría de tres certificados diferentes. pero en este caso lo que te recomendaríamos es que hagas una declaración para tres bultos con una sola factura y un solo certificado. Entonces, en una de las cajas irá el original del certificado y las otras las copias y tanto la aduana de aquí como la aduana en destino ya tiene sobreentendido, porque nosotros le colocamos en las cajas y en los documentos le ponemos por ejemplo cuando son tres cajas unidas a un solo despacho y una sola factura le ponemos box uno of dos por decir si son dos y sería box uno of tres ¿no es cierto? Quiere decir caja uno de tres caja dos de tres y caja tres de tres colocados esos tanto en los documentos como en las cajas en destino la aduana entiende muy bien que esta caja no está sola está articulada la otra y que la mercadería está en tres bultos ok gracias buenas tardes buenas tardes amigo tengo dos consultas la primera es complementaria a la consulta que le hacía la señorita en el caso de la quinoa yo quise enviar le pongo un caso práctico le quise enviar quina negra ok pero me hicieron una observación que querían la certificación y yo lo tenía de productor directamente entonces al final no pude hacer el envío de la muestra porque me dieron esa certificación y la cantidad era un kilo o sea en ese caso es una muestra no es nada comercial la segunda pregunta era sobre un producto terminado envasado en lata ok que me pidieron también el registro sanitario el cliente me había pedido una presentación la cual no estaba confirmada porque iba a ser verificada por el cliente y yo no podía sacar el registro sanitario ni poner etiqueta de producto porque recién necesitaba o sea necesitaba la aprobación del cliente entonces en esos casos creo que debería ser haber mayor flexibilidad para el trámite y poder enviar las muestras concretamente estoy hablando de muestras no estoy hablando de producto para comercializar para ese caso se utiliza es decir como estás mandando unas muestras se utiliza la palabra sample y le pones por ejemplo suponiendo que es una muestra de una conserva de pescado entonces le ponen sample o sea muestra de conserva de pescado caballa no sé furel algo así y esa lata va sin etiqueta pero vaya con la palabra muestra o sea eso no hay ningún problema así lo podemos recibir el tema del registro de sanidad no se solicitaba hasta el año pasado es decir no era un requerimiento lo que pasa es que aduanas también firma un convenio con otras organizaciones como el caso de la Organización Mundial de la Salud entonces es una política de ellos de resguardar la salud tanto en el país que exporta como en el país de destino entonces por eso ellos se han visto en la necesidad de verificar que el producto tenga la etiqueta que diga registro sanitario es más a veces ingresan con el número con registro sanitario que da DIGEMID o DIGESA ingresan a la página web y corroboran el registro pero el registro no necesariamente tiene que ser del exportador porque el exportador es casi un intermediario en este caso es del productor y con eso es suficiente con eso es suficiente o sea que si tiene la etiqueta y en la etiqueta está el registro sanitario no hay ningún problema se puede recibir de cualquier exportador buenas tardes señor mire usted se ha hablado de todo menos de los alimentos perecibles hacia los Estados Unidos tengo ya una persona voy a asistir a un evento a la Florida que resulta que me da con la gran sorpresa que en los Estados Unidos de que una vez entrando le van revisando hasta los tacos y existe un registro que se llama el FDA necesito yo ese DFA para enviar como muestra a los Estados Unidos como muestra no como muestra no pero ahí tiene que decir samples ahora lo que si nosotros no recibimos alimentos perecibles porque los alimentos perecibles llegan malogrados por ser post no se puede enviar disculpe usted por ejemplo es la miel de abeja ah bueno miel de abeja es una sustancia que tiene bastante tiempo de duración pero como le digo ahí tiene que venir la etiqueta samples lógicamente de repente usted quiere mandar pues este doscientos frascos no lo van a aceptar como muestra o sea como muestra mandaría tres o cuatro frascos para una feria o para una mire usted hasta diez frascos podría ser como le estaba diciendo quiero aprovechar el dígame los frasquitos van etiquetados o sin la etiqueta pueden ir con la etiqueta y con con plumón o con otra etiqueta grande colocar la palabra samples pero dígame llegando a la florida que es el el estado más este exigente exigente en cuanto se refiere a esto porque ya he hecho el estudio del mercado ahora el trámite en la fda no es tan complicado si se hace por internet es complicado señor sabe por qué le explico algo yo he tratado de hacerlo y tengo que tenerlo yo como exportador y la persona que me está proveyendo que me está vendiendo ambos tenemos que tener un código y es un registro entonces yo si lo puedo solicitar inclusive acá en promperú me van a ayudar pero qué es lo que pasa el productor usted sabe que la mayoría de ese producto de apicultura son artesanales no lo tienen ¿qué cantidad desea usted enviar? mire por ahora pues quiero enviar quiero enviar como muestra o quiero porque voy a viajar yo pero quiero enviar o quiero llevarlo no lo sé será pues unos 10, 20 kilos el problema mío es si llegando a la Florida le vuelvo a repetir es el estado más especial allá de repente me van a decir esto no entra bueno con respecto a muestras no hemos tenido devoluciones porque lo que no ingresa al país se devuelve no hemos tenido devoluciones de muestras y si lo llevar en mi equipaje señor ah bueno si es otro tema lo lleva usted en su equipaje en sus zapatos ya es otro tema me dice usted que sobre el eticado lo puedo llevar sin registro sanitario comercial como muestra si lo puedo llevar otra pregunta más colocando la palabra muestras y declarándolo como muestra comprobado señor que el correo no me va a ser por no me va a pedir el FDA no no ese es bien importante gracias si señorita disculpe por el tema de las cajas que nos indicaba que indicó usted que son gratis sí que indicó usted que son gratis disculpe en qué casos son gratis porque ahí estamos hablando de muestras o no en cualquiera de los casos que tú exportes las cajas son gratis ya le disculpe si es como mercadería o como muestras igual sin importar la cantidad ni nada sí sí no importa no hay ni un requisito para que yo pueda solicitar esas cajas o sea el único requisito es que digamos lo o sea tengas tu mercadería ahí para que en el momento lo puedan cerrar en la caja ya o sea quiere decir por ejemplo vamos a poner un caso yo hago ahorita el trámite vía internet de la exporta fácil en mi caso es para Nueva York y para Miami entonces una vez que termino ese trámite online ya me acerco a la oficina y solicito automáticamente las cajas así de simple sí sí te acercas lo que pasa es que tienes que imprimir o sea imprimes tus seis o cinco copias de la declaración las firmas las sellas las juntas tu boleta o factura comercial y vas con tus puedes ir en una mochila a llevar tus productos y ahí le dices a la administradora que tenga pero eso incluye solamente las cajas obviamente sí las cajas son gratuitas ya no me refiero no el embalado no 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 ahí tenemos personal que a veces te puede ayudar porque a veces también tenemos mucho público yo lo entiendo por atender a muchos a veces ya solamente prestamos los materiales un poco de cinta disculpe los detalles pero prefiero tenerlo claro porque si lo voy a hacer entonces ya sea lo que me puedo atener ahora cuando ustedes nos dan las cajas quiere decir que no nos dan ningún tipo de etiqueta ni nada para poder colocar todo lo que conlleva la etiqueta no solamente por el momento estamos dando las cajas nada más es decir el material de embalaje interno ya es un tema que lo manejan ustedes mismos y también esa es la rotulación por uno mismo por cuenta propia las cajas las cajas tienen que ir rotuladas o sea hay que hacer una rotulación de repente en la computadora en Word haces tu rotulación remitente como una carta pues la rotulación es como una carta en la carta ponemos arriba remitente Juan Pérez calle Castilla 124 urbanización Maranga San Miguel Lima Perú destinatario es el cliente que tenemos en el extranjero su nombre dirección ciudad y país esa es la rotulación esa rotulación la imprimimos bonito y la pegamos en la caja que nos da ser post y ya está embalamos bonito la encintamos y la declaración la presentamos en ventanilla en la declaración hay un espacio arriba que dice para la guía postal número de guía postal ahí se va a adherir una etiqueta con el número del envío número de la guía postal que es el número que les va a servir para hacer seguimiento e identificar su envío y lógicamente ustedes por ejemplo dejan cinco copias una copia sellada por la oficina que admite o sea por ser post y firmada por la empleada se les va a devolver a ustedes como constancia de la recepción de eso aparte de la factura por el servicio aparte de la factura de ser post o boleta de ser post que les haga por el servicio disculpe una consulta en el caso en ese mismo caso yo tengo idea de que tengo que tener cuidado porque ya lo tengo claro obviamente acá cuánto es lo que puede exportar ¿no? el máximo pero dependiendo allá el ser post allá tiene otro monto como se indicaba y eso depende mucho del país entonces en mi caso como le dije es Nueva York y Miami mis polos son muy delgaditos pesan 200 gramos ¿no? entonces este en el caso de textiles para Estados Unidos hay que tener cuidado porque solamente ellos admiten hasta 1200 dólares como valor sí ya a partir de 1200 ya te piden un agente aduana y te piden una descripción de tu hasta de cuántas micras tiene el hilo y no sé una ficha de la descripción del tejido y eso sí complica un poco nuestro tema aún con el TLC no fue no fue digamos salvado ese tema ¿no? pero en mi caso disculpo que lo interrumpa es solamente el algodón pima el polo netamente ¿no? y hasta donde he averiguado me han dicho que no hay problema con la cantidad que estoy mandando y todo ello por el peso que le digo pero si hubiera si es que me excediera vamos a decirlo así entiendo no sé si estoy en lo correcto o no que esa diferencia ya la llega a pagar digámoslo así mi importador ah claro claro es así pero finalmente pasa el producto ahí eso es un gasto ya del importador lógicamente pero a veces el importador se molesta y dice oye yo no tomé en cuenta esto ¿sabes qué? no quiero recibir tu mercadería y pucha te quedas con la exportación varada ¿cuánto es el máximo en Nueva York y Miami? ¿máximo de qué? ¿de valor? claro de valor por eso te decía o sea tú puedes exportar hasta más de dos mil quinientos dólares pero en el caso todo lo que es Estados Unidos en el caso de textiles yo tengo entendido mil doscientos no sé si con precisión el algodón Pima o cualquier otro pero yo sé que es todo lo que es textiles inclusive las bolsas o carteras hechas de textiles de tela tengo entendido si me escribes un correíto a ver si yo te mando tengo yo la información y si no también puedes entrar a Google a la página de USPS que es el correo americano hay una parte aunque está en inglés y creo que también una versión en castellano donde indica las digamos las modalidades de intervención de aduana para los envíos postales y ahí habla del caso de los textiles ¿ya? ahí es una forma y si no me mandas un correíto yo te mando la información que la tengo un archivo ¿alguna otra consulta? sí buenas tardes buenas tardes amigo mi nombre es Ángel dos cositas sobre la pregunta de la señorita que decía sobre las muestras en bolsas plásticas lo que yo he visto es que se envía en bolsas de papel claro tiene porosidad y este la quinoa por ejemplo tiene el calor latente como tienen todos por ahí ya se va va viendo una corriente y ya no se llena de hongos ni ni nada exacto hay una mejor conservación sí pero a lo que yo iba es a lo siguiente he visto en las estadísticas que el 1% de las de las exportafáciles para joyerías yo no estaba mucho tiempo en el país pero antes cuando yo estaba un sobre que iba para el extranjero llevando joyas este rompían hurtaban entonces este ahora pregunto ¿ha cambiado esa situación? sí había esas actitudes lógicamente los correos han tomado la seguridad hay un mejor tratamiento pero lo que son joyas o sea en realidad no este no o sea la unión postal universal que es una organización internacional recomienda no admitir pero sí con una condición que tenga un seguro en toda nuestra correspondencia les explico tenemos dos tipos de seguro un seguro que es de acuerdo a la unión postal universal donde que si por X motivo se extraviara una caja nosotros indemnizamos en función del peso de la caja más no del contenido ese es un tipo de seguro estable el otro seguro es el que yo adquiero cuando voy a enviar un producto de valor y quiero asegurarlo con exporta fácil que se llama tasa de indemnización postal ese seguro me permite que si en caso se extraviara todo el envío me devuelve a mí el monto del valor de mi producto por eso yo pago como una prima un porcentaje del valor de mi producto si mi producto vale 5000 dólares voy a pagar el 3% para el caso de joyas 3% más su IGB de ese 3% si es otro producto menos joyas y piedras preciosas entonces voy a pagar solamente el 1% más su IGB pero ese pagar esa prima me da derecho a que en caso de que se extravíe ahora la opción a que se extravíe te digo como una estadística desde el 2007 a la fecha solamente hemos indemnizado a dos personas pero no porque se extravió sino porque se demoró el paquete se había ido a otro país pero esto es porque las líneas aéreas a veces contratan personal eventual o no sé qué problemas tienen que enviaron a otro país es decir se rompió te explico los paquetes nuestros van dentro de unas bolsas que son sacos esos sacos van identificados con una tablilla en la tablilla dice a qué país va y parece que la tablilla se había roto y lo habían mandado creo que para Arabia no sé para qué país por error y allá se demoró hasta que el correo árabe lo abra y vea uy esto es para Perú lo vamos a encaminar y mejor lo devolvemos y mientras tanto pasaron más de los dos meses ya nosotros habíamos indemnizado porque el país de destino ya nos había confirmado de que no habían recibido señores no hemos recibido todo ese despacho al confirmarnos lo dimos por perdido le indemnizamos pero después le llegó el paquete al cliente son dos casos similares así de retraso pero no ha habido de pérdida lo que si no indemnizamos es que si la aduana lo incauta porque si lo incauta debe ser por algún producto prohibido en ese caso si no aún cuando hay el seguro no podemos indemnizar por qué porque es como si yo declaro una cosa y estoy mandando una cosa prohibida sabiendo cómo es la legislación peruana es un poco esa figura entonces para el caso de joyas normalmente las joyas no pesan mucho entonces podrían ir en cajas más pequeñas todavía cajitas de tamaño de cajas de zapato hasta menos y como valen mucho o sea poco peso pero mucho valor entonces nosotros recomendamos que vayan aseguradas solamente por exporta fácil se puede enviar joyas y piedras preciosas los otros servicios no admiten porque no están asegurando bien si no hay otra pregunta más del tema hay unas recomendaciones sí con la misma factura puedo yo exportar el producto que voy a exportar sí sí no hay ningún problema o sea antes tenías que tener registro de exportador tenías que estar con el rubro de exportaciones ahora no o sea aduanas digamos ferretería vivanco y está exportando maca se da ya o sea no hay ningún impedimento para eso o sea yo puedo tener rubro de servicios generales o imprenta el llaverito ¿no? y mandar este de repente no sé chocolates turrones hay gente hay empresas que personas que mandan esos quincones de San Roque no le quiero hacer propaganda al producto pero por la presentación no los mandan y o sea no tiene nada que ver con su rubro ¿no? este taller de mecánica algo así entonces no lo que lo que pasa es que el exporta fácil este en cierta manera lo que está haciendo es ayudar a las personas a entrar a este negocio de la exportación es una pequeña puerta para los pequeños empresarios y lógicamente es prueba ¿no? a nosotros nos dio una gran satisfacción tenemos un un amigo que mandó dos kilos de muestras de pepino de mar secos pepino de mar es como un molusco ¿no? que se adhiere a las rocas no sé qué tal será el sabor nunca he probado supongo que es algo delicioso o rico pero es un producto muy exquisito y tenemos nosotros tenemos bastante pepino de mar y secos lo mandaron dos kilos y la empresa creo que es no sé si es una empresa chilena o argentina le pidió dos containers entonces en ese negocio el señor ha sacado más o menos como 25 mil soles de ganancia entonces este estaba muy agradecido me trajo una canasta navideña muy agradecido me dijo señor Segarra me dijo gracias a que ustedes me dieron la facilidad de enviar mis muestras he podido conseguir este negocio y ya bueno estoy contento quedó muy satisfecho más satisfacción para nosotros mejor porque lo que queremos nosotros es verlos crecer el día que nosotros nos dieron señor Segarra ese día estuvimos en el miércoles de exportador y usted me dijo y ahí empezó mi negocio y mire ahora donde estoy y quiero agradecerlo por esas recomendaciones bueno donde ofrecer nuestros productos podemos utilizar familiares que están en el extranjero claro nosotros tenemos bastantes familias en Estados Unidos en Europa en Argentina en Chile tenemos bastante familia tenemos si ustedes en el Face seguramente se comunican con muchos de ellos hay amigos conocidos también podemos conocerlo por el Facebook mediante Messenger Twitter y si no pues ya entran a las páginas sociales que hay redes Badoo Target que se yo para conseguir amigos y ahí se contactan también pueden utilizar la página web propia o un portal como Mercado Libre eBay Alibaba son portales de compra y venta tienen esta página de Marketplace que lo maneja PromPerú para difundir nuestros productos en el extranjero o también las propias páginas por ejemplo desde Gamarra.com sería bueno que tomen nota para que entren a esas páginas y puedan revisar cómo se difunden qué productos se están vendiendo de repente por ahí hay estadísticas de qué productos más salen en tal territorio es importante conocer por ejemplo les comento una clienta descubrió que un buen mercado para lo que es ropa de mascotas es Australia Australia compra o sea Australia tienen bastante mascotas todo el que menos tiene en su familia mascotas pero no o sea no está muy difundido no está no es una una costumbre genérica utilizar ropa para mascotas y eso se está difundiendo bastante en Estados Unidos y en nuestro país se produce entonces como Australia tiene climas cálidos y fríos a la vez entonces ellos requieren por ejemplo de lana de lana de alpaca y acá hay una empresa que produce chompitas de lana de alpaca para perritos para gatitos chalequitos hasta gorritos entonces eso es un mercado un mercado específico que se puede explotar otro mercado es para los mates burilados por ejemplo con nosotros con gran satisfacción vemos que de Huancayo mismo y esto gracias es portafácil porque el cliente ya no tiene que estar viniendo hasta Lima antes tenía que venir hasta Lima o si no contratar en Huancayo un agente de aduana para que el agente de aduana lógicamente cobrándole un agregado de transporte desde Huancayo a Lima igual podía haber sido peor todavía de Iquitos a Lima con gran satisfacción que mande sus mates burilados en cajas hacia Estados Unidos hacia Los Ángeles donde tenemos conocimiento hay bastante huancainos allá paisanos aquí tenemos la página de Alibaba y también hay una página nueva que sería bueno que la revisen que es de compra y venta nacional e internacional es peru peru punto pe